Shalom, bienvenidos, la fecha es lunes, mayo segundo, año 2016, son las 11.33 de la mañana, 11.33 AM. Queremos traer al frente una presentación en relación al comportamiento de México, durante principalmente el comportamiento de México durante la invasión de Italia o la agresión de Italia contra Etiopía, pero no limitado a ese periodo de tiempo en donde México se demostró ser fiel y verdadero, sino a una cosa en particular, a los principios a los cuales se habían comprometido al formar parte de la sociedad o Liga de las Naciones. Es muy importante reconocer el hecho que no sabíamos cómo traer al frente la información porque es un mixto, un ar está revuelto, un documento que queremos utilizar principalmente para comunicar y por otra parte tenemos los pasajes bíblicos, los cuales expresan grande semejanza, la cual yo siento y yo sé sin duda que son cosas extremamente importantes a ver y son cosas absolutamente necesarias mencionar para que den luz a que ciertas cosas fueron, ciertas cosas son y ciertas cosas serán y que podemos recibir de esto, pues cada quien ya dirá qué es lo que cada individuo pueda recibir de esto, pero es muy significante notar el hecho que reconocemos con toda franqueza que estas cosas no van a ser reveladas por ninguna otra persona, al menos que se le haya dado de arriba a alguien en particular para traerlas al frente, solo cumplo con mi deber y es lo que intentamos hacer. La dificultad era qué hacer, cómo presentarlo, leer el documento y dirigirnos a las escrituras mientras lo leemos, no queríamos olvidar ciertas cosas, de hecho así como es, hemos tomado unos apuntes y sabemos que hemos olvidado muchas cosas de las cuales recibimos al principio y por cuál razón comunicamos como un consejo, el cual es necesario recibir con brazos abiertos, manos extendidas, la gran ayuda que es tomar apuntes, buenas notas, incrementa el aprendizaje de una forma en la cual no se puede expresar y muchos de nosotros no somos capaces de entender, pero es un hecho que el tomar buenos apuntes hace la gran diferencia y sin embargo así no somos capaces de guardar o retener por completo lo que el Espíritu nos entrega, así es que para asegurar que más se preserve de lo que el Espíritu entrega, buenos apuntes siempre ayudan. Una vez le comenté a mi madre, le decía, bueno yo escuchaba a ella que comentaba que se le empezaban a olvidar las cosas al ir de compras al supermercado y que pues ella temía que esta falta de memoria pues iba a incrementar y yo le comenté que no era necesario, es imposible que recuerdemos todo pero para eso existen otras áreas del ser humano que previenen y limitan la pérdida de memoria, por ejemplo no hay necesidad de olvidar que mandado hay de comprar en el supermercado cuando tenemos la facilidad de anotar en una hoja exactamente antes de que salgamos de compras y apuntar esas cosas que son requeridas para al hogar, de esta manera al estar en la tienda si da la casualidad que se te olvida algo y deseas revisar la lista para asegurarte pues que así sea y si por cualquier razón no olvidas nada y te sientes confiado de que has escogido los productos necesarios pues también da igual, no hace gran cambio, la cosa es que existe una opción de seguridad en que anotaste en la lista las cosas que se requerían comprar y te asegura al 100% que no vas a olvidar algo entonces de esta forma le expliqué a mi mamá que no había vergüenza y no tiene nada de malo que uno apunte ciertas cosas o sea estamos viviendo en un tiempo en donde continuamente, constantemente, de hecho del momento que quizás del momento que despertamos al momento que duermamos, estamos siendo bombardeados, atacados y como se podría decir, esprayados con munición de información o sea con balas, constantemente siendo balaseado con anuncio, propaganda, relaciones públicas como más le dicen, mercadotécnica o técnica, no estoy seguro exactamente como se expresara el término al que usan en estos lugares llamados universidades, pero el hecho es de que constantemente estamos viendo en la tele comercio en la computadora comercio, en los teléfonos comercio, en sales del hogar, hay letreros de comercio en cada esquina la gente te ataca con estas ideas, con esta información, con estos pensamientos la mente está recibiendo tanto, tal vez la mente consciente crea que no está siendo afectada por todas estas cosas que nos rodean pero la subconsciencia inevitablemente está recibiendo esta información y agotándola con tanto que recibe por cuál razón, es muy fácil que cualquier persona tan inteligente como sea se le olvide de vez en cuando una que otra cosa, así es que sabiendo esto es mejor tomar buenos apuntes prevenir la molestia de tener que aceptar el hecho que hemos olvidado lo que podíamos, podríamos haber evitado ser olvidado bueno, nos desviamos un poco pero igual es muy necesario reconocer estas cosas que son inevitables ahora, habiendo dicho todo eso primeramente vamos a repasar las escrituras bíblicas y tal vez dar un comentario acerca de la relación otra cosa que tenemos que establecer muy claramente es que no pretendemos que que, vean aquí, la comparación o la semejanza va a ser el aspecto profético en el comportamiento de México a través de los años con lo que nosotros hemos recibido a través del estudio de la Biblia quiero que se sepa que no hay forma y no hay manera que el comportamiento haya sido exactamente al pie de la letra como muchos quieren pretender que las cosas van a ser que quieren mantenerse en esta ilusión fantasiosa en donde un león como el cual se encuentra en, por decir, en un zoológico, un león, un animal en realidad sentado sobre un trono reinando en el cielo estas cosas son, no quiero insultar a nadie pero son cosas ridículas cosas que uno como humano, habiendo sido dotado con la habilidad de razonar inteligentemente deberíamos y somos requeridos razonar inteligentemente como esto no es la profecía cumplida así como muchos nos hemos imaginado y de tal forma queremos expresar muy claramente que las comparaciones y semejantas no va a ser al pie de la letra, no va a ser un personaje en sí es el espíritu el que queremos expresar, el espíritu es siempre moviendo siempre ejerciendo su libertad de fluir y no restringido y no limitado al pensamiento de la ignorancia del hombre el espíritu es libre, es continuo, siempre vive, respira es el viento, es el aliento que mueve todas las cosas está en donde desea estar, hay muchos espíritus pero el espíritu santo es al cual nos referimos en un momento puede estar presente en una persona y si la persona se echa a perder el espíritu continúa viviendo y no se limita al hecho de que esta persona no es capaz de abrir y mantener hogar suficiente limpio para guardar el espíritu en él de hecho esta es una de las cosas que su majestad imperial ha finalizado la obra de reunir al hombre en la primera fuerza de la trinidad siendo uno en que el espíritu habite en el templo el cual el mismo creador construyó donde él desea habitar en los corazones y las mentes de los hombres quienes lo pueden y mujeres que lo pueden recibir o a quienes se les ha entregado regresar a la naturaleza divina del hombre antes de la caída representada por Adán el espíritu va y viene si México se comportó de una forma admirable yo reconozco personalmente y todos debemos de hacer igual que no es la misma situación el día de hoy de hecho años después de lo sucedido se echó a perder como todas cosas pero solo son sombras de las realidades que nosotros debemos reconocer y hacer nuestro máximo esfuerzo para recibir del ejemplo lo que se nos está entregando y al cabo si hay necesidad de hacer muchos ajustes y cambios y que podemos aprender pues ya dirá si México se comportó de una forma en ninguna manera estamos tratando de decir que México hoy es un carácter ejemplar un gobierno esas cosas no tratamos de manifestar de comunicar no hay gobierno más el de nuestro señor negro Jesús Cristo cual es el gobierno de los cielos el reino de los cielos no hay ningún otro gobierno más que ese que sea superior a ningún otro sobre la tierra todos gobiernos se han demostrado ser corruptos y por palabra del mismo Dios a través de la boca del hombre en la persona de Helis Lassi primero el amado Helis Lassi se ha destruido toda imagen de forma de gobernar hombre a hombre y se han demostrado todas ser amilusiones, ilusiones, vanidad las cuales no traen cambio y mucho menos bien al pueblo por más que tratemos así es que el único gobierno superior a cualquier otro sobre la tierra que debemos exaltar recibir y reconocer como tal es el gobierno de Jar Rastafari o Dios Elohim Yaho Elohim llámelo como deseen pero la palabra que está escrita en un libro el cual nos educa la forma de gobernarnos pero no es suficiente debemos de reconocer el espíritu de él quien la ha manifestado en la vida y eso y eso en sí no es suficiente porque él se entregó como sacrificio cargando en él nuestros pecados así es que él cumple la ley pero no la finaliza en el hecho que tomó pecado en el Jesús Cristo y que hacemos de esto pues vemos un mundo lleno y gobernado por pecado ahora sí si recibimos la primera fuerza de la Trinidad y lo que es su majestad imperial la representación que él manifiesta entonces selláramos el trato en que él lo resucita perfecto y nos demuestra la forma de 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 la diplomecía requerida para ejercer el espíritu de Jesús Cristo y gobernarnos unos a los otros de tal forma en justicia y en paz relativamente lo más cercano que sea posible dado a las circunstancias de que el mundo es lo que el mundo es ahora otro punto de gran significancia gran importancia y debe quedar muy claro que yo en lo personal unos podrían decir ah pues es de descendencia mexicana es cierto mi mamá y mi papá nacieron en en México pero no estoy aquí para para promover promotar o para hacerle propaganda o hacer campaña para exaltar a México como como algo lo cual yo no lo reconozco no soy estadounidense no soy mexicano y no soy y no me considero ni hispano ni latino y esas cosas palabras me importan poco de hecho las considero solamente cuando es necesario y absolutamente requerido para llevar a cabo un una una obra la cual se debe cumplir por el bien de la humanidad como como una comunidad y no por intereses propios y esto debe si ofende algunos y creen que estoy avergonzado de ser quien soy pues nadie más que yo mismo me puedo liberar del yugo extranjero y yo declaro mi independencia habiendo repatriado hecho la repatriación a quien yo pertenezco y no pertenezco a las ideas o conceptos imperialísticos los cuales gentes quienes no habitan este tabernáculo que yo que llamamos cuerpo y hablo específicamente el mío estas cosas y personas ideas llámenlo lo que quieran llamarlo no dictan o no reinan sobre quien yo reconozco ser y mexicano no soy que que habría yo de decirle a mis hermanos Rastafari si si tomo la posición de un orgullo mexicano que habría yo de decirle a mis hermanos cuáles habitan el país reconocido como Chile Honduras Cuba Puerto Rico Haiti la República Dominicana Ecuador Costa Rica Panamá Brasil Argentina o sea que habría yo de como yo habría de pretender en una relación en la cual somos uno exaltando porque dado dado la oportunidad que una persona inmadura o egoísta pudiera utilizar esto como forma de de como se dice de de hablar más de lo que no es es el espíritu el espíritu va y viene como yo habría de de amar a mis hermanos y distinguirme siendo diferente a ellos y queriendo llevar a cabo mi propia agenda por cualquier razón no es así somos uno y quiero que o sea me perdí un poco no sé cómo expresar el pensamiento pero lo hemos hecho anteriormente y lo haremos de nuevo si es necesario no tenemos alianza a México no tenemos alianza a Estados Unidos y hacemos lo necesario para llevar nuestras vidas a cabo en estos lugares como sea necesario pero sin sin apartarnos de lo que somos ahora otra cosa que es necesario reconocer porque muchos tal vez lo ocupan escuchar para para alejarse de estas divisiones es el querer el querer trazar nuestro linaje a ser azteca ser maya ser olmeca como como quiera tribu que quieran trazar su linaje yo diría que mi linaje está en las escrituras es sagrado y es eterno y es un linaje real si estas tribus serían serían merecidas de querer trazar el linaje ellas estuvieran presentes y sus historias estuvieran escritas en las sagradas escrituras reconocidas como la biblia sin embargo no encontramos la historia de tribus ni africanas ni americanas en las escrituras encontramos la historia de una gente que está atada por algo más que lo físico algo que es más real de lo que parece ser así es que también declaro el hecho que no 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 declaro linaje más que de la sangre real la cual se ha derramado por nuestro por nuestro bien por nuestra salvación liberación del pecado y llamados por el padre a su gloria que es en la palabra que ha sido desde antes que el mundo fuese espero que eso haya quedado bastante claro y para darle un poco de claridad bíblica queremos empezar la presentación utilizando el libro del profeta Jonas porque dice algo muy curioso no curioso algo muy cierto el cual hemos utilizado en tiempos anteriores para expresar nuestra lealtad o nuestro fiel nuestro ser fiel el libro del profeta Jonas capítulo 1 verso 8 al 9 le dicen entonces le dijeron ellos declaranos ahora pues por qué no has disculpen dice entonces le dijeron ellos declaranos ahora por qué nos ha venido este mal qué oficio tienes y de dónde vienes la pregunta cuál es tu tierra y de qué pueblo eres y esto es la forma la cual respondió Jonas y él le respondió hebreo soy y temo a Jehová a Yahweh Dios de los cielos que hizo la mar y la tierra ahora nosotros declaramos la misma posición la pregunta fue qué oficio tienes de dónde vienes cuál es tu tierra y de qué pueblo eres soy hebreo temo a Jehová es decir Rastafari da reverencia a la cabeza a él quien es ya Rastafari doy reverencia a la cabeza de él quien es el que es Dios de los cielos que hizo la mar y la tierra es decir la primera fuerza de la trinidad ahora yo agrego si queremos darnos nombre pues seremos somos hebreos su Rastafari somos israelitas somos cristianos uno con la palabra y en el espíritu de verdad estos somos somos trascendente a las modas que el mundo produce somos eternos cruzamos las barreras y continuamos viviendo trascendiendo la experiencia y manifestando en otra experiencia recordándonos guardando las cosas que son han sido y siempre serán porque somos uno con ellas transcribiéndonos transmitiéndonos transformándonos transfigurándonos de tiempo en tiempo en su gloria porque la palabra es eterna y en la palabra encontramos el camino a nuestro ser que pasa el pasar y continúa pasando es eterno es siempre expandiendo siempre creciendo y siempre siempre en movimiento siempre en progreso en vida en cambio y en esto una forma de expresarlo sería el ser hebreo estos son de los que vienen de más allá estos no son de esta tierra todos los otros títulos son manifestaciones de proféticas de la revelación de su palabra nuestra gloria manifestada a ciertos tiempos por ejemplo Rastafari es una revelación moderna no nos quedamos atrás nosotros adelante siempre la cabeza recibiendo las cosas que son y moviéndonos con el tiempo somos israelitas porque en el tiempo anterior a Jacobo y a Jacob se le entregó ese título y desde ese tiempo somos eso somos cristianos porque Cristo Jesús se manifestó y testificando la palabra él en vida y representando lo que él es siendo el que es y nosotros por cual razón siguiendo en su ejemplo tomamos su nombre y pues podríamos continuar pero no es necesario la cosa es que somos y siempre seremos como siempre hemos sido ahora bueno habiendo dicho todo eso nos vamos a dirigir al libro de los proverbios capítulo 17 verso 17 de hecho un segundo mientras encontramos la escritura dice en todo tiempo ama el amigo y el hermano para la angustia es nacido ahora no sé si lo estamos malinterpretando porque pues a ver el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo y amigo hay más conjunto que el hermano y amigo hay más y ven vean aquí lo voy a repetir este es el proverbio número 17 digo capítulo 17 verso 17 en todo tiempo en todo tiempo ama al amigo y el hermano para la angustia es nacido ah vean aquí esta referencia la encontramos estudiando la porción de Torah a Harry que es decir después que murieron y en la frase en que dice creo que dice algo por el sentido de que y no entrarás a todos tiempos no entrarás a todos tiempos al lugar más santísimo le dice creo que le dice Jehová a Moisés que le diga a Aarón que no entrará a todos tiempos al lugar más santísimo porque no muera es decir es referencia a la a la fiesta de Yom Kippur en donde entra el el pontífice el alto sacerdote una vez al año a hacer su a manifestar la obra que es requerida de él durante ese tiempo la cual Jesús Cristo es el cumplimiento final logrando por por manera eterna las cosas cuáles eran más tan sólo una sombra puestas en práctica a través del pontífice Aarón y sus hijos las cuales Jesús Cristo es la manifestación real de lo que representaban esas celebraciones ahora la escritura decía no que no entrara a todos tiempos y por cualquier razón se nos hizo curioso e investigamos qué significaba a todos tiempos qué es la palabra detrás de esa traducción al español y qué es el origen en el hebreo y la palabra es EIT lo cual es muy significante en este tiempo no es necesario entrar en detalles acerca de eso esperemos con la oportunidad y bendición y oportunidad bendición y voluntad ya lo traeremos al frente como hemos lo hemos ya contemplado y de alguna forma u otra nos llevó a esta escritura en todo tiempo ama al amigo y el hermano para la angustia es nacido los amigos hay muchos pero en tiempos de angustia el hermano es quien está presente quien es mi madre mi hermano y mi hermana aquellos quienes hagan la voluntad de mi padre dice Jesús Cristo y Jalí Selassie primero lo dice pero lo dice en relación al hecho que en los tiempos más difíciles de su vida una voz una voz se exaltó y clamó la justicia que era merecida a quien la merecía si no escucharon la voz eso no es culpa de la voz que logró pues levantarse y declarar lo que es justo se haga cumplido o no pero el requisito del no mantener el silencio fue cumplido ahora Jalí Selassie primero dice esto lo que Jesús Cristo de hecho para recordarnos a nosotros mismos lo vamos a repetir Jesús Cristo dice cuando le mencionaron te hablan tus hermanos y tu mamá y dice dice Jesús Cristo al público quienes son mi madre y mis hermanos estos quienes hagan la voluntad de mi padre son mi hermano mi hermana y mi madre Jalí Selassie primero da el testigo de que en el tiempo en el cual él cargaba su cruz su sufrimiento en los tiempos pesados en donde nuestro imperio de Etiopía había pues al parecer había sido devastado o invadido por la agresión italiana en estos tiempos de necesidad cuando todo parecía muy difícil una voz se levantó en alto y le dio esperanza un aliento de esperanza del cual atarse del cual sostenerse en el sentido de que hay algo existe al menos un aliento una voz la cual declara el espíritu de libertad y justicia hay alguien más en el mundo que es capaz de defender la causa que es justa así como lo hacía él Jalí Selassie primero así es que vemos la manifestación del padre declarando quien fue su hermano su hermana y su madre en el hecho de distinguirse de los amigos los cuales se alejaron en tiempos de dificultad y el hermano se allegó porque el hermano está para la angustia para el tiempo de la angustia y desde ese entonces Jalí Selassie primero él mismo declara que se prometió nunca olvidar y hacer una visita no una visita oficial basada a negocios no una visita de comercio pero una visita fraterna o fraternal no estoy seguro como decirlo pero una visita de hermandad de agradecimiento y simbólicamente para establecer los lazos los cuales si uno lo recibe en el espíritu y en este punto ya no estoy hablando de México igual Jalí Selassie primero sabe lo que declaro yo hoy que el espíritu fue necesario para establecer la justicia que requería a través de las escrituras para manifestar entonces el espíritu y que sea recibido de quien sea recibido así como como cuando va a ser bautizado Jesús Cristo de Juan el Bautista él le dice yo necesito que tú me bautices a mí y Jesús Cristo le dice sí pero es necesario que toda justicia de la ley sea cumplida es decir la escritura se debe de manifestar para que todos los quienes crean que son hebreos que están trascendiendo o transfigurándose del viejo testamento al nuevo que vean las obras las cuales han sido escritas desde antes que este momento para que cuando este momento llegaran miraran su realización y entonces trascendieran el tiempo y entraran a la nueva era al nuevo día por cual razón nosotros expresamos que no estamos hablando principalmente de México ese espíritu lejos de México lo puedes encontrar hoy en un sentido colectivo sin embargo existen los fieles y verdaderos quienes se han guardado atados a ese lazo el cual Juan el Bautista no tiene el derecho de desatar más aquel más aquel quien es quien ha amarrado todas cosas por obra y voluntad de ya que es buena siendo muy buena la cual nada nos puede separar de la de esta sociedad de esta liga de esta como se podría decir de este majeber majeber de este jebre jebreo de este de este como se podría decir del ser hebreo del ser unido del ser teoájido del ser uno ahora bueno en lo que estamos diciendo todo eso veíamos que había una referencia aquí en la biblia esta versión reina valera 1909 y nos dirigió al proverbio capítulo 18 verso 24 el cual dice el hombre que tiene amigos a demostrarse amigo y amigo hay más conjunto que el hermano en realidad es ese si no no entiendo con toda franqueza que es exactamente lo que dice pero vamos a a buscar rápidamente en el inglés a ver si para encontrar claridad y repito que pues desafortunadamente es la manera en cual estudio en verdad y lo digo no para hacer excusas pero para ser sinceros en que no todo es tan fácil como parece no entiendo casi nada de lo que de lo que se dice en el español pero pues no es necesario dado la circunstancia y si le dije eso pues que sea que sea motivación para algunos de nosotros entender que no todo no todo es fácil y no todo parece ser como parece ser veamos aquí 24 dice dice aquí bueno en el inglés dice que hay un amigo que se que se pega que se ata o se amarra que se es decir como que se llega más como pegamento que está apegado más cerca que incluso un hermano igual es el mismo testigo del cual el comportamiento del gobierno mexicano se le entregó de arriba manifestar esa responsabilidad y ese personaje ese carácter y de hecho es necesario hablar de gobiernos o al menos hacer un breve comentario en relación al tema jesús cristo vino a manifestar el el ser individual el sacrificio por por la necesidad colectiva pero ojalí se la hace primero teniendo sobre digo teniendo bajo él la responsabilidad o teniendo sobre él mismo el cargo y la responsabilidad de tener bajo él millones de personas las cuales habitan su imperio el la trascendencia o el contexto en el cual encontramos las manifestaciones de las escrituras en en relación a a la vida ejemplar de Jalí Selassie primero el cambio es de del ser algo individual al ser algo colectivo es decir un Jalí Selassie primero reinando sobre sobre Israel así es que el comportamiento y las manifestaciones va al pie de la letra cuando cuando hace el cambio de representar una escritura revelarse en la profecía respecto al tiempo en el sentido colectivo o es decir gobierno con gobierno así como Jesús Cristo decía ama a tu prójimo como a ti mismo Jalí Selassie primero vino predicando que ama a tu a tu gobierno prójimo o a tu o a tu vecino al gobierno que 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 es vecino tuyo cual es cualquier gobierno que habita esta comunidad humana entonces no sé si explicamos eso suficiente bien pero por ahí va la cosa la idea la hemos declarado bueno ahora nos dirigimos al proverbio número 31 el verso 8 y 9 los cuales dicen abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los hijos de muerte abre tu boca juzga justicia y el derecho del pobre y del menesteroso no hay no hay manera de expresar esto abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los hijos de muerte abre tu boca juzga justicia y el derecho del pobre y del menesteroso mujer fuerte quien la hallará porque su estima sobrepuja largamente a la de piedras preciosas el corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo la razón que agregamos el verso número 10 y 11 es porque tenemos una cosa en mente libertad libertad de hacer la voluntad de el quien nos ha creado tal vez no sea la interpretación completa o no sea la interpretación la cual tenga el mejor sentido bíblico pero a la misma vez si lo es porque cual mujer es fuerte y quien la hallará quien es libre de servir a quien nos ha creado yo diría y esto lo digo en el contexto de que de México y su comportamiento en esos tiempos proféticos los cuales no dejan de ser proféticos porque cada momento es profecía está en uno darle sentido o contenido a la profecía y manifestarla y decir aquí que hoy este día esta profecía es cumplida a través de mí porque la fuerza de la primera trinidad se me ha dado y todos tenemos el derecho y la oportunidad de ejercer la gloria que encontramos en su palabra la cual todos desde el principio fuimos incapaces de interpretar correctamente así es que si queremos arrepentirnos el primer arrepentimiento es entender que no entendimos su instrucción mucha gente reconozco que muchas veces vemos que un cambio de esto cambio del otro pero que hay del cambio de actitud respecto a la palabra de ya toda religión incluso debemos hacer lo mismo así como nosotros Rastafari decir Adán se le dio una instrucción una palabra un mandamiento la cual no interpretó correctamente por cual estamos en esta situación no fue más que la mala interpretación de lo que habló ya de lo que habló Jehová nuestro Dios yajo Elohim a empezar por esta por este lado a empezar por esta forma que al cabo allí empieza todo en la palabra y todos fuimos incapaces de interpretarla correctamente más si permitimos que el Espíritu nos guíe estudiando y si sea su voluntad aquí que la podríamos recibir ¿por qué mencionamos eso? porque así porque así fue lo que decíamos era que la justicia y hablábamos acerca de la justicia México Etiopía y exactamente esas son las cosas que México declaró ante la sociedad o liga de nación de hecho sociedad o liga se puede si 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 lo dijéramos en en si lo traduciéramos por ejemplo como al Etiope al Amarico Amar 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 ¿cómo se dice naciones? Hager 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 es país no creo que esa sea la la palabra tal vez sea Hager Maheber Maheber siendo sociedad y Hager pero no sabría cómo decirlo en el plural sería sociedad de países tal vez sé que no sé que no es solamente estoy tratando de presentar lo que lo poco que sé pero hacer una conexión de cómo como la liga de naciones fue esta este este cuerpo la el cual era compuesto de miembros los cuales eran representantes cada uno de su respectivo país el cual representaba formando parte de un cuerpo una organización entonces vemos que en los profetas encontramos mucho acerca de esto el tiempo del reino de los gentiles es decir los gentiles o las naciones reinando sobre la tierra esto es exactamente la conexión bíblica a la liga de naciones y su su muerte y su resucitación en las naciones unidas ahora bueno dirigiéndonos a lo que a lo que hablábamos de bueno basta con lo de la mujer fuerte pero en realidad el hecho que mencionamos todo eso fue basado a que méxico dice que declaró y está en el documento pero ahorita no vamos a ir a él no sabríamos exactamente donde está pero se declara en un punto en tiempo que que etiopía se le debe garantizar y debe que solamente es justo que continúe con con vida con independencia y libertad entonces nos nos eso es lo que vino a mente pero regresando a abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los hijos de muerte abre tu boca juzga justicia y el derecho del pobre y del menesteroso yo escuché por boca de un rabino que la manera de entender si un pueblo si una nación es es justa es basándonos a su tratamiento de los extranjeros de los pobres de los de las viudas y de los huérfanos creo que no mencionó todas esas cosas creo que nomás se enfocó principalmente en el tratamiento de los extranjeros que si una nación con manos abiertas recibe extranjeros y los trata con el más alto pues derecho es decir que los trata igual o quizás un poco mejor que la persona que es nacida en el país que esto es una señal de un país el cual hace la voluntad de ya y no encuentro diferencia en mi en mi forma de pensar porque es lo que nos da por instrucción ya a través de la palabra he encontrado que en los profetas las pocas cosas que trae al frente específicamente ya a través de su palabra en contra de Israel es que pedí de ustedes que requiero yo de ustedes más que que le hagan justicia al huérfano digo a la viuda al extranjero y que no y que cuiden del huérfano y el y el y algo por este sentido no recordamos con exactitud las escrituras pero cuidar y defender el derecho de los más vulnerables de los que están más expuestos al al ser víctimas del abuso por fuerzas por por gente más más fuertes y esto estoy en en o sea no no hay diferencia de opinión por mi parte y es necesario nosotros entender que cuando la voz hace falta de esta misma gente la cual no puede clamar por su propia por su propio derecho entonces es el quien lo pueda reconocer quien es responsable por asegurarse que por lo menos la voz sea alzada porque la voz se nos dio gratis y no hay trabajo en hablarla y no debemos así como nuestro como dijo a nuestro dios no debemos ser quienes respetamos ni a hombres ni a ni a fuerzas corruptas más a él respetamos damos reverencia a la cabeza él quien es el que es nuestro dios y no a gente popular ideas conceptos leyes populares pero clamar por 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 el indefenso por el pobre por el extranjero por la viuda por el huérfano y vemos que en el tiempo de dificultad fue México quien abrió su boca y juzgó justamente el derecho del pobre del pobre gobierno y del menesteroso de hecho es 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 interesante mencionar que en el amharico o amarnia en el itiope la forma de decir pobre la forma de decir pobre sería mesquin 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 ahora tal vez escuche como pues que tiene que ver eso pero en el inglés un mexicano se le diría como mexican mesquin mesquin mexican quien lo pueda recibir que lo reciba es una semejanza la cual no hay casualidad en un mundo creado por quien lo creó pero si hay señales ahora no digo que o méxico es pobre pero tampoco digo que es rico lo que quiero expresar es que en el itiope mesquin es la forma de decir pobre y fueron los mexicans quien declararon el hecho que nosotros somos iguales si no defendemos esta causa es ir en contra de nosotros mismos si quieren verlo y esto yo estoy agregando por mi parte pero es un tipo resumen de las cosas que se expresaron vean aquí mundo si nosotros sabríamos de caer en la política hipócrita europea nosotros somos uno igual con etiopía y nos estuviéramos apuñalando en el mismo pecho a nosotros mismos así es que si lo quieren ver de una forma egoísta y nomás pensando por nuestro propio interés pues si estamos pensando en nuestro propio interés cuando defendemos a etiopía que al cabo nosotros somos igual no somos blancos europeos cristianos no somos gente inteligente europea y no somos ricos no tenemos armamento y no tenemos cultura no tenemos lo mismo que se le puede decir a etiopía nosotros estamos somos una gente la cual expresamos en verdad en las mismas características así es que si sea por nuestro propio bien por esto lo hacemos pero no deja de hacer un bien el cual es a su prójimo entendiendo que toda acción tiene consecuencia y como deseamos ser tratados así debemos de tratar nosotros a otros porque mañana seremos en el lugar de quien fue sacrificado al menos la comodidad el shalom la tranquilidad en el ser en la conciencia individua de que nosotros hicimos lo que pudimos hicimos lo necesario lo necesario es hacer lo que podamos y si alzar la voz es lo único nuestro poder pues es aquí que no es cosa pequeña así como todo rastafari debe entender que el abrir la boca y declarar las cosas que son real dan oportunidad a que la conciencia creativa la conciencia colectiva de la creación lleve a cabo el juicio y haga los cambios requeridos no se pueden hacer cambios hasta que no se declare el testigo en contra del mal que ha sido perpetuado o que ha sido producido si no declaramos si no declaramos las cosas que son jamás se van a recibir el momento que abrimos la boca y declaramos la claridad respecto a las cosas espirituales en altos lugares lo más rápido que se que se manifiestan los mejoramientos y los juicios los cuales se están llevando a cabo entendiendo que que el mundo es una escena de crimen y hay una investigación la cual se está llevando a cabo y es necesario traer nuestro reporte y quien ha recibido nuestro reporte a quien se le ha manifestado la fuerza de la primera trinidad o el brazo de Jehová dice de hecho nos acercamos a a los 52 minutos no queremos durar más de la hora para finalizar nos vamos a dirigir al libro del profeta Isaías no más improvisando aquí el capítulo 53 donde dice exactamente lo que lo que dijimos quien ha creído a nuestro anuncio pues no ocupamos que nadie nos crea el cielo en la tierra y todo lo que habita en él ya sea que el hombre sea rebelde por naturaleza las cosas cambian porque su palabra es más fuerte que la imaginación corrupta y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová bueno no voy en detalles acerca de lo que continúa pero es una descripción de como como tratamos no solamente a Jesús Cristo pero igual a su majestad imperial sacrificando a él es decir el representante del imperio como rey de reyes de Etiopía el sacrificar a Etiopía como una como una oveja enviado al matadero de hecho vamos a continuar y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura verlo hemos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos todo el pueblo como individuos o sea la gente estaba con Jaili Selassie primero la política moderna la escena social moderna era distinta hace 40 años hace 40 años y más hace 50 60 70 años todo mundo sabía quién era Jaili Selassie primero al menos en los países a través de los cual la tecnología como radio y televisión y en los lugares gentiles en las naciones europeas Jaili Selassie primero era un hombre reconocido y todo el pueblo estaba con él pero cuando se trataba de hacer lo correcto como que como que escondíamos el rostro así como lo hicimos de Jesús Cristo viéndolo en la cruz todos sabían que era inocente pero pues como que nos hicimos al ciego y pretendíamos que las cosas no eran tan graves como en realidad lo son los comentarios de los videos que encontramos en YouTube acerca de Jaili Selassie primero los documentarios todo eso es tan impresionante como los los narradores quienes están dándole pues le están dando historia al documental es tan es tan curioso a veces hasta tan tan como se dice causa de humor de buen humor la exactitud con la que describen las situaciones y en una ocasión en particular la cual estamos recordando en este momento para presentar en relación a lo que acabamos de leer es un video en donde dice el comentarista que que Jaili Selassie primero una persona conocida en aflicción una persona una una cabeza de estado que que ha superado todas las dificultades todas las tragedias que el siglo 2000 le ha le ha echado encima una persona que ha vivido una carrera la cual ha superado tanto tanto mal tanta dificultad tanta presión la cual pocos estadistas es decir presidentes reyes como se quieran llamar jamás han visto experiencias que muy pocos jamás puedan puedan declarar haber vivido entonces vemos aquí la expresa imagen de la palabra no solamente en el hijo pero en el padre que al cabo el padre es como el hijo y si hemos visto el hijo entonces Felipe tanto tiempo conmigo y no conoces no conoces no conocéis al padre bueno continuando dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y habitado mas el herido fue por nuestras rebeliones molido molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz sobre él es decir como como apaciguar esta tormenta que se ve hacia el frente estas aguas que nos llevan para acá y para allá estos vientos que nos mueven del lugar hablamos de la temporada de los 1930s o sea fascismo nazismo capitalismo todos estos tipos de ismos chismos que no sirven para nada y nada cambian como apaciguar la tormenta pues si sacrificamos aquí la oveja o el cordero del señor o de ya rastafari o de yehová nuestro dios yahu el ojim quien ha de librarnos o salvarnos del pecado del mundo es decir si sacrificamos a etiopía como una oveja al matadero todo se va a tranquilizar Benito Mussolini Italia no van a o sea van a estar satisfechos el resto del mundo se va se va a calmar y pues aquí que el castigo de nuestra paz sobre él paz no significa sacrificar a una persona o a un pueblo por el bien de todos significa que todos levantemos nuestra voz en alto y declaremos justicia y si es necesario sufrir y morir porque ni la más mínima transgresión de la ley internacional sea sea notada y mucho menos sea no sea no se le encuentra remedio y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas yehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca y de la cárcel y del juicio fue quitado y su generación quien la contará porque cortado fue de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo fue herido bueno vamos a bueno vamos a continuar un poco más dice y dipúsose con los impios su sepultura mas con los ricos fue en su muerte su majestad imperial la su primero en Bath England de hecho Bath significa un baño y fue el lugar del centro gobernamental o el centro del gobierno romano por por mucho tiempo de hecho ahí creo que ahí es donde se llevan a cabo los rituales las ceremonias reales de Inglaterra y ahí fue a dar con los ricos mas a la misma vez estando en su muerte Jalis Elasi primero de la cual resucitó triunfante como ese león conquistador ahí habitó entre los muertos que en este mundo son ricos pero en maneras en maneras las cuales no convienen y la razón que mencionamos eso casi olvidamos es que todo esto en parte es la representación de del bautismo con tiempo nos vamos de hecho en las siguientes partes nos vamos en detalle acerca de eso a ver y su generación quien la contará porque cortado fue de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo fue herido y dipusose con los impios su sepultura mas con los ricos fue en su muerte porque nunca hizo el maldad el maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso a quebrantarlo sujetándolo o sujetándole a padecimiento cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada de hecho algunos se burlan de Jesús Cristo que no vivió largo tiempo Jaili Selassie primero vive la misma experiencia que el hijo pero su tiempo sobre la tierra fue alargada en que la gloria representó después de esta tentación de esta prueba la cual superó resucitó de ella recibió su reino y reinó relativamente hablando en una paz relativa es decir tomando en consideración pues la relatividad de la irrelación de los tiempos en los que nos encontramos sin quebrar la barrera de fantasía y el hecho que el hombre debe trabajar duro para ganarse su pan de cada día más que este pan nos viene del cielo y damos gracias por haberlo entregado este pan que oramos y compartimos con todo quien lo pueda recibir que a vos libremente se nos ha dado y en libertad la declaramos que libertad sea recibido y en libertad vivamos y seamos capaces de cumplir nuestra responsabilidad de cuidar que la libertad se mantenga se expanda se reciba se entregue y si es necesario sufrir por ella y si lo es requerido morir que de tal forma vivamos y no que vivamos de tal forma que muéramos ejerciendo la libertad de hacer lo que es correcto que es la voluntad de él que nos ha enviado para hacer lo que se requiere de nosotros en servir a él a quien servimos Shalom